¿Qué es el evento en el que estamos participando? Bueno, creo que el evento en el que estamos participando nos ha mostrado una cantidad de cosas muy interesantes. A través de los distintos paneles y de las distintas intervenciones creo que se ha hecho una valoración significativa del significado del rol del cooperativismo. Y hemos visto que el gran desafío que tenemos por delante tiene que ver justamente con cómo logramos aceptar todos los desafíos que nos propone la modernidad, la incorporación de nuevas tecnologías, la integración, los distintos fenómenos de concentración económica en los que nos tenemos que mover y lo hacemos preservando lo que han sido nuestros valores fundacionales. Nosotros hemos nacido como una necesidad. Esa necesidad era la necesidad de los sectores medios, de los pequeños y medianos comerciantes, de los profesionales y demás que se agruparon para encontrar y construir herramientas para resolver sus problemas de financiamiento, para poder enfrentar los desafíos que le planteaba la sociedad. Y eso fue generando distintas experiencias, como hemos visto aquí, en los países centrales, en los países en vía de desarrollo, y todas esas experiencias mantienen denominadores comunes. Han servido para que esos sectores de las pequeñas y medianas empresas, de las economías regionales, insisto, de los sectores de profesionales, de los jóvenes que tienen inquietudes e iniciativas, se encuentren a través del financiamiento y de los servicios de la banca cooperativa una herramienta para cumplir esos objetivos. Es una cuestión clave que nosotros podamos mantener esos valores. ¿Qué quiere decir eso? Hoy enfrentamos, por ejemplo, el desafío de la digitalización, el desafío de la actividad a través de la tecnología, que prácticamente hace que sea innecesaria la presencia física en el ámbito donde nuestras entidades desarrollan su actividad a través de sus redes de sucursales. Pero si esto se materializara tal cual, seguramente uno de los valores fundamentales que tiene nuestra actividad perdería sentido. Y por eso la presencia territorial, y por eso vincular la idea de que cooperativismo es necesariamente territorialidad, que cooperativismo es necesariamente relación personalizada, que cooperativismo es generación de un vínculo que va más allá del mero servicio, del mero instrumento tecnológico. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante y de cómo lo resolvamos dependerá nuestro futuro, sobre todo si entendemos nuestro futuro en el sentido de mantener los valores que dieron origen a nuestras entidades. Y eso a nosotros nos lleva a otro plano, por lo menos en el caso de la entidad que yo represento, el Banco Credit Copp de la Argentina, que es lo que nosotros hemos llamado el cooperativismo transformador. ¿Qué es el cooperativismo transformador? Es aquel que se ocupa de algo que va más allá del mero objetivo de la prestación del servicio. Una cooperativa se constituye en el campo de las finanzas o en cualquier otro campo para resolver un problema concreto. Y lo resuelve eficazmente. Y ha cumplido su función. Pero nosotros decimos que hay otra función, que es el compromiso que la cooperativa tiene con la sociedad donde realiza sus actividades. No podemos darnos por satisfechos porque desarrollamos una cooperativa eficiente que se mueve en un medio social injusto, que se mueve en un medio donde se agudizan las diferencias. Las diferencias que se dan al interior de cada uno de los países, las diferencias que se dan entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, que van acentuando brechas de desigualdad, brechas de injusticia, que en el medio de este formidable desarrollo tecnológico hacen aún más flagrantes esas contradicciones. Entonces, eso nosotros lo llamamos cooperativismo transformador. Asumir un compromiso de participación en las cuestiones que hacen a la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros miembros y de las sociedades donde nuestra actividad se desarrolla. Ese cooperativismo transformador no puede ser indiferente cuando observa cómo un mundo inmensamente rico, seguramente el más rico de toda la historia desde que el mundo es mundo, es al mismo tiempo un formidable fabricante de pobres. ¿Cómo se observan fenómenos donde la riqueza se concentra en muy pocas manos y por el otro lado hay inmensas porciones de población que están sometidas a las máximas privaciones? A veces no hay agua potable, no hay servicios sanitarios, no hay cuestiones elementales en el medio de esos escenarios de riqueza que apabulla. Eso llamamos nosotros cooperativismo transformador. Eso es el compromiso que los cooperativistas no podemos dejar de tener para luchar por una sociedad más justa, más inclusiva, más solidaria. Nosotros estamos convencidos que la libertad es un valor superior pero que no existe la libertad sino viene acompañada de la igualdad de oportunidades y de la solidaridad. La suma de libertad, igualdad y solidaridad es lo que permite la concreción de los sueños y de las aspiraciones de los seres humanos que habitamos este planeta. Los cooperativistas somos parte de esa pelea y en eso estamos. Y este evento es una contribución en ese sentido. Muchísimas gracias.